Nosotros todos los años le hacemos un homenaje, una cena a ustedes los periodistas y bueno, hoy es un año más y ni bien empezó su día, espero que sea un día muy beneficioso para todos los periodistas. Sí, por supuesto, muchas gracias. Y bueno, la verdad que ha estado muy rico el lechón hoy, especial. La verdad, nunca lo habíamos comido de esta manera. O sea, ha habido un cambio, siempre está agasajándonos Perico, este año no puede estar, pero de todas maneras han estado a la altura de las circunstancias. Sí, lamentablemente Perico era el que siempre organizaba todo esto, pero bueno, por una dolencia física que gracias a Dios está muy bien, pero en su casa tenemos al asador de la fiesta que hoy quiso homenajearlo a ustedes con un chancho y bueno, el que no ha venido de los periodistas se lo va a perder. Así que quiero que vos le preguntés a él. La receta quiero saber. La receta que se la pregunté porque la verdad que estuvo muy buena. Sí, ¿cómo fue? A ver, digamos, el sabor especial, ¿eh? Bueno, buenas noches. La verdad, muy agradecido por tener que hacerles a ustedes en el Día del Periodismo. Y bueno, es un chancho que hay que hacerlo lentamente y bueno, y que salga con buen sabor para que la gente que lo va a degustar, bueno, que se sienta bien conforme. ¿Muchos años en la parrilla? No, lo que pasa es que a mí me gusta esto. Y bueno, ya estoy haciendo las vaquillonas de las fiestas del caballo y bueno, siempre me gusta andar en esto. Ese sí que es un desafío grande, ¿no? Y eso es grande, sí. La verdad que lo que nos sobra es coraje. ¿Este año van a estar? Y esperemos que sí, 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 sí. Seguro que sí. Lo principal es que acompañe el tiempo para poder hacerlas todas al asador. Bueno, la fiesta del caballo en esta nueva edición, la número 41, ¿cómo va a ser, José Luis? Bueno, va a ser una fiesta distinta que otras porque después de tantos años a realizarse acá en el centro, se va a correr a la pista de ciclismo, todo lo que sea espectáculo, el espectáculo artístico, la parte de los fogones, la parte del paseo comercial, todo lo que se hacía realmente alrededor de la plaza, este año se va a hacer en la pista de ciclismo. ¿Y va a haber una adecuación de ese lugar, digamos, para que, bueno, reúna las condiciones para la fiesta? Bueno, sí, por supuesto. Nos han dicho que se van a hacer todas las obras que nosotros hemos pedido, o sea... ¿Qué obras? Obras de asfalto, la parte donde va a ir el escenario, se va a hacer un playón para las sillas, se va a hacer instalación de luz, agua, o sea, varias cosas que nosotros hemos pedido, que ellos nos han prometido hacerlo y que dentro de una semana, diez días, van a estar llamando a los medios y ellos van a ser los que van a estar dando lo que se va a hacer, las obras que se van a realizar. Gracias.